¡Hola, hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, nuestro canal Suez Dreams y aquí estoy otra vez para otro nuevo vídeo impresionante. ¿Queréis ver de qué se trata? Hoy va a ser de una cosa súper chula, que como ya os dije por historias, la compré el viernes en Primor. Si queréis verlo, es de una colección súper chula, que hasta ahora no había comprado nada y que os va a gustar mucho. Lo tengo por aquí preparadito y os lo voy a enseñar. ¿Queréis verlo? Pues nos vayáis. ¡Dentro vídeo! Vale, como os dije por historias, fui a Primor, que han abierto un Primor aquí cerquita donde yo vivo, ¿vale? Me lo dijo mi marido y pensé, madre mía lo que me estás diciendo. Y pensé, madre mía lo que me estás diciendo, no sabes lo que me estás diciendo. Y sí, he comprado muchas cositas de diferentes marcas, pero me lo he repartido para diferentes vídeos. Y de lo que hoy os voy a hablar es de la colección de labiales, tanto glosses como en barra, de la colección de Pórpora Porpita, ¿vale? Eh, mirad, la verdad, hasta ahora solo me había comprado un labial, un gloss, por tener algo. Eh, voy loca por comprarme los iluminadores, son a cual más bonito, me los quiero comprar y caerán porque son preciosos. Y esta vez he cogido glosses, creo que a lo mejor me he dejado algún tono, no los tengo todos, y barras. La verdad es que estaban muy baratos, a 1,99. Cuando, la verdad es que cuando salieron, incluso ahora hasta hace poco, han estado a 3,99. Y yo me he comprado tanto los glosses como los de barra de la colección de Pórpora Porpita, quiero que lo veáis bien. A 1,99. Pues nada, aquí preparadita con las toallitas, con remangadita, toda preparadita para hacer los swatches, para quien no los conozca. Y si los conoces, pues nada, te quedas aquí un ratito conmigo y lo recuerdas. Vas viendo cuáles son los que te gustan más, los que te gustan menos, pero no te vayas, no nos abandones, por favor. ¿Vale? Es un vídeo muy entretenido, que vamos a swatchear todos los labiales, tanto los glosses como los de barra. Y ya os digo que van a caer también los iluminadores, porque me encantan. ¿A cuál más bonito? Si queréis os dejo alguna foto por aquí para que vayáis, si os vayan poniendo los dientes largos. ¿Vale? Pues nada, vamos a comenzar. Mira, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 glosses. Mirad qué colores más bonitos. ¿Vale? 5 glosses. El packaging es impresionante, de pórpora a pórpita, así con el taponcito de destellos en dorados. ¿Vale? Y yo me he cogido, vamos allá, pues el Quasar, el Tauri, el Nova, el Supernova y el Galaxy. Creo que me he dejado alguno, uno en marroncito. Si, como tengo que volver, y ahora voy a volver más a menudo, me lo cogeré también. ¿Vale? El tono marroncito nude. ¿Sí? Vale. Y luego, de los de barra, 1, 2, 3, 4 y 5. Me he cogido también, pues el Altair, el Fénix, el Electra, el Orión y el Atlas. Ahora los veréis todos, ¿vale? Porque va a ser un poco difícil que os enseñe los colores. Vamos a empezar a swatchear los glosses. Deciros que a mí pórpora a pórpita me encanta. La sigo desde hace años. Tuve el placer de conocerla. Os dejo el vídeo por aquí, por si queréis verlo, porque hice un historio, si os expliqué, un story time, os expliqué, pues aquella tarde. Gané en un sorteo el poderla conocer. Me regalaron un paquete de productos de Hermacol. O sea, y el ratito que pasé con ella, que me encantó. Pues eso, yo la pude conocer y es majísima. También conocí a Dianina XL, que también es majísima también. También la sigo y me río mucho con ella, ¿vale? Pues nada, no tenía nada de pórpora a pórpita, la verdad. Y sinceramente, porque pensaba que era caro. O sea, el iluminador creo que te vale un 6,90. O sea, caro. A ver, es low cost, ¿vale? Un iluminador te puede valer 15, 20. Pero para ser low cost, yo he pensado, jolín, 6,95. La verdad es que son preciosos, ¿eh? Y los glosses estaban a 3,99 últimamente. O sea, no sé lo que valían cuando salieron a la venta. Y yo los he encontrado por 1,99. Y he pensado, esta es la tuya, ahora no los puedes dejar escapar. Vale, pues mirad, voy a empezar por el... Bueno, deciros que son de la marca Pindac, ¿vale? Que es la que patrocina ella. Aunque ella, como trabaja en Primor, patrocina un montón de marcas. Pero la que lleva su nombre, por decirlo así, es la marca Pindac, ¿vale? Pues mirad, lo voy a abrir. Que, como no, se me ha olvidado de abrirlos. Pero mira, si veis que son nuevos, que los he comprado. Y los vamos a abrir con vosotras. Porque hablo hoy en plural. Los voy a abrir con vosotras. Ya voy. Venga, este es el Quasar. Es un fucsia impresionante. Espero que lo podáis ver bien con la luz. Y vamos para allá. Me voy a remangar un poquito. Y vamos a hacer un swatch. El Quasar. Vale, mírate, el gupillón es así, finito. Acabado en punta. Y vamos a hacer un swatch por aquí. Buah, qué color arro. Más guapo, chicas. Mate total. Y un color impresionante. Me encanta. Vale, pues este sería el 08 Quasar. Luego os pondré los colores y las cosas, ¿vale? Para que lo podáis seguir bien, por si os interesa alguno. Vale, colección Pórpora Porpita. El número 08 Quasar. Voy a ir ahora con otro fucsia. Sí, pero tirando ya a moradito. Vale, este es el Galaxy, el 06. Es Long Lasting Mate, ¿vale? O sea, que son de larga duración y mate. Menos mal que los abro fácil. Porque se me había olvidado abrirlos. Me da a mí que las barras me van a costar más. Vale, vamos allá con el Galaxy, que es otro color impresionante. Vale, el gupillón, ya os lo he enseñado antes. Buah, chicas. Flipante, la verdad. Mirad qué colores, ¿eh? Una pasada. Vale, ahora voy a ir porque he cogido dos tonos que son muy parecidos, pero no son iguales. Uno es más rojizo, el otro más granatoso. Vamos a ir, por ejemplo, con el 11, el Supernova. Es que me encantan. Mirad qué colores. Y luego, aparte, la pigmentación bestial. Y son larga duración mate. A 1,99. Creo que me he dejado uno marroncito, que caerá la semana que viene. Vale, vamos allá con el Supernova. Buah. Chicas, flipáis como yo. Una pasada, ¿eh? Me encantan. Muy chulos. Vale, ahora voy a ir con un nude, que es el Tauri, el número 13. Mirad qué bonito es. ¿Vale? Nude no, es un peach. Así me lo cotoncito que se dice. ¿Vale? Perfecto, el 13. El Tauri. Buah, qué bonito. Coral. El peach es melocotón. Coral, quería decir un coralito. Vale, este es más clarito. Pues según la intensidad que queráis, le dais más capas o no. ¿Vale? Mirad, es un coralito precioso. Estáis viendo qué pigmentación y qué colores, ¿no? Una pasada, la verdad. Vale. Y ahora el último, pues es el Nova, el 05, que es el que os digo que es el más total rojo rojo. Huelen bastante bien. Buah, qué bonito. El Nova es más como más granatoso y este es más como más rojizo. Mirad qué bonito. ¿Vale? Este de aquí, este es el más granatoso y este es más rojizo. Para la luz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco labiales impresionantes. Si no me falla la memoria, me falta el marrón. Luego miraré cuántos hay y os lo diré, ¿vale? Cinco tonos impresionantes. Me gustan mucho. Y ahora vamos con los de barra. Me cogí cinco. Esta vez sí que tengo uno marroncito. No sé si están todos, ya os lo miraré también. Y creo que me están gustando muchísimo, que si vuelvo a ir a Primor, que vamos, seguro, me cogeré los que me faltan. Vale. Vamos a empezar, por ejemplo, con este de aquí. Susana, que se abran rápido, por favor. Con el marrón, que es el Altair. Tengo aquí mis tijeritas. Mis tijeritas. Vale. Vamos allá. El Altair. El packaging es súper bonito. Así en negro, con las letras en dorado. Y este es el 06 Altair. Color extrem. Mirad qué bonito es. Es un marroncito súper bonito. ¿Vale? Y ahora voy a hacer el swatch aquí. Es bastante bonito. Es como un nude. Son mate también. ¿Vale? Mirad qué bonito. Este de aquí, chicas. Este de aquí. ¿Vale? El Altair. Los de barra. Me encanta. Vamos con otro. Vamos con otro. Pues eso. Habían coloretes. Pero valían a 3,99. Habían los labiales. Habían. No de por por o por pita. Ya está. Ya no había nada más. Y yo me cogí los labiales. Pero voy loca por los iluminadores. Ya como os digo. Os dejaré por aquí una foto. Porque son impresionantes. ¿Vale? Este es el número 10. El Atlas. El rojo. Este era el nude. ¿Vale? El Altair. Mirad. Qué preciosidad de color. Y allá que vamos. Buah. Es muy bonito. Es rojo. Pero tirando a coralito. A ver si lo podéis apreciar. Sí. ¿Verdad? Se ve perfecto. Muy bien. Son colores impresionantes. Huelen bastante bien. La verdad. ¿Vale? ¿Qué más? Deciros que la marca Pindac. En Primor. Está súper baratita. Y yo tengo unos labiales. Que me cogí de oferta. Que la verdad. Es que merecen mucho la pena. Luego me cogí otros. Que valían a un euro. Que eran súper sencillos. Súper. Pero es que no me gustan. No me gustaron. Pero deciros que. Que los otros que me cogí. Que también valían un euro. Me parece un euro. Un euro cincuenta. Me encantan. Y me están dando un resultado buenísimo. La marca Pindac. Está bien también. Vale. Este es el Electra. El 11. Es más granatoso. Buah. Mirad qué color, chicas. Muy bonito. Buah. Impresionante. Mirad qué colores, eh. Llevamos estos tres de barra. Y estos de glosses. Súper chulo. Este es el Electra. Que lo pone en el tapón. Electra. El número 11. Mirad qué bonito. Y este que os decía es rojo. Pero tirando a fucsia. Vale. Ahora me queda el Orión. Ahora me queda el Orión. El Orión. Que es así como granate tirando a vino oscuro. Bueno. Aquí parece como marrón oscuro. Pero es granato, eh. Granate. Buah. Mirad qué bonito. Son tonos preciosos, eh. Este de aquí, chicas. Son muy bonitos, la verdad. Y una pigmentación buenísima. Y a la hora de extenderlo se ve cremosito, eh. Súper bien. Y por último el Fénix. Me viene un olorcito. Huele muy bien, eh. Sí. La verdad es que sí. Vale. Fénix. ¿Vale? Este es fucsia, fucsia. El 0,7. Mirad qué bonito es. Y a ver que te vas a pintar la camisa. Tan bonita que llevas, hombre. Me encanta. Vale. El Fénix, el fucsia. Buah. Me encantan. Chicas. Mirad qué colores. Impresionantes. Y los glosses. A 1,99. Yo sé eso. Estaban a 3,99. Y yo los he conseguido a 1,99. Me encantan. Iré a cogerme el marroncito que me falta de estos de aquí, de los glosses. Y si me falta alguno de estos, como ya me habré memorizado los nombres, me lo compraré también. Por 1,99 está muy bien. Deciros también que Pórpora Porpita tiene bolsos, diademas, broches, horquillas. Sabéis que le encantan las estrellas, pues tiene estrellitas. O sea, bastante bonito. Es bastante chulo. Y a un precio que está bien. Lo único que yo, pues me parecía excesivo para ser de la marca Pindap, que normalmente es baratita. Pues con un iluminador te costará 6, 7, 8 euros. Pero van a caer porque me gustan. Son unos colores impresionantes. Y mirad, yo creo que la espera ha valido la pena. Porque no quería pagar 4 euros, 4 o 5 euros por el gloss y lo he podido conseguir a 1,99. Pues mirad, estos son los que me he comprado. Los 5 glosses de Pórpora Porpita a 1,99. Y estas son las barras que os acabo de enseñar. Súper monas. El packaging es súper fino, súper chulo. Perdonad a mis perros. Cada vídeo, cada vídeo ladrando, cada vídeo. Pero es que de entenderme, vivo en una casa con 4 perros y no se callan. Ellos quieren salir en los vídeos también. Madre mía. Y estas son las barras, ¿vale? Los 5 tonos que os acabo de enseñar. A 1,99. Miradlo en la web de Primor. Porque creo que online también podéis. Si no tenéis la tienda física cerca, ¿vale? Y nada, os lo quería enseñar. Que compré bastantes cositas en Primor, pero me lo he ordenado para diferentes vídeos. Vais a tener bastante contenido, ¿vale? Y nada, os lo quería enseñar. Mirad, aquí tengo el ticket. De que todo me costó 1,99. 1,99. 1,99. 1,99. La verdad es que me merece mucho la pena. Y allá que íbamos, allá que íbamos, ahora lo tengo cerquita del trabajo. Mirad qué preciosidad de glosses y de barras que me da a mí que tienen una cobertura buenísima y una duración buenísima. Sobre todo los glosses, mirad. Y nada, que os lo iré enseñando todo por aquí. Pues nada, esto era el vídeo de esta semana que os quería enseñar. Por si os queréis hacer con estas cositas en Primor. Encantada de estar por aquí. Encantada de subir contenido otra vez todas las semanas. Y de estar con vosotras. Si te ha gustado el vídeo, manita arriba y comparte el vídeo, por favor, con familia, amigos, compañeros. Para que sigamos creciendo. Suscríbete si no estás suscrita. Suscrita o suscrito. No cuesta nada darle al botoncito rojo y activar la campanita. Y así no te pierdes ningún contenido que suba yo cada semana. Estas son mis redes sociales. Estoy muy activa en Instagram y en Facebook. Me podéis seguir en Suez Dreams. Y así pues estaremos todo el día juntitas. ¿Vale? Pues eso, ¿qué más? Que me sigáis por las redes sociales. Que le deis un like al vídeo. Y que nos vemos por aquí la semana que viene con mucho más contenido. Cuidaros mucho y recordar que os quiero. ¡Hasta luego!